Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo programar el Moto No Molestar, el Motorola Moto E32. Para hacerlo hay que entrar en Ajustes, luego en Sonido y Vibración. Bajamos, encontramos en la pestaña No Molestar, pulsamos para entrar, bajamos y entramos en pestaña Programaciones. Bueno, aquí aparecen dos programaciones, Durmiendo y Evento. Son unas programaciones ejemplares. Lo que podemos hacer es añadir una programación nueva o editar la que ya existe. Me parece que siempre vais a encontrar Durmiendo y Evento porque es como lo básico de las programaciones. Entonces os recomiendo simplemente editar esas programaciones porque no necesitáis esa programación particular, sino que la vuestra. Entonces pulsamos al icono de Ajustes para editarlo. Elegimos Editar para cambiar etiqueta. Elegimos los días en los que se va a repetir, desde el lunes hasta el jueves. Elegimos la hora de inicio, la hora en la que se va a activar automáticamente el modo No Molestar y la hora de finalización. Bien, si todo está listo, podemos volver. Aquí aparece nueva programación ya lista para activarla. Hay que pulsar ese icono a la izquierda para activarla. Vemos la información activada. En cualquier momento lo podemos desactivar o editar de nuevo. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!